Ahora vamos a empezar con las mediciones de ángulo. Vamos a empezar con el ángulo agudo, que para eso todos los ángulos se hacen con un transportador. Como el ángulo agudo mide menos de 90 grados, te voy a hacer uno de un ángulo agudo, de 60 te voy a hacer uno, de 60 grados. Para que veas aquí, te quedó un ángulo de 60 grados. Como usted ya ve, ahora usted me va a hacer uno, se lo voy a borrar, se lo voy a borrar más para abajo, y se va a borrar un ángulo agudo, que mide menos de 90 grados. Y 60 grados. 60 grados. Ahora vamos a ver cómo se quedó. Sí, bien, ese mide 60 grados. Ahora, usted me va a hacer un ángulo obtuso que mide más de 90 grados y menos de 180. Ahora usted solito me va a hacer un ángulo obtuso. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ya, un ángulo de 120 grados. 120 grados. Ya, vamos a ver. Sí, está bien, ahora, lo vamos a borrar. Y usted, como ya se me aprendió a hacer un ángulo obtuso que mide más de 90 grados y menos de 180, con eso un poquito para acá. Me va a hacer un ángulo recto, de 90 grados. El ángulo de 120 grados. Un ángulo de 120 grados. un poco más se equivocó aquí ahí ya 90 grados 90 grados muy bien ¿y cómo se llamaba el ángulo de 90 grados? ángulo recto muy bien ahora se lo vamos a botar